El Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala conmemoró el 25º aniversario de la Biblioteca Braille, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón en el Centro Histórico. Para nosotros es muy importante ya que aunque ahora ya tenemos como ley, y Guatemala ratificó el Tratado de Marrakech, el cual facilita el acceso a la lectura a todas las personas con discapacidad y dificultades para acceder al texto impreso. Estamos de servicio a la población con discapacidad visual de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para nosotros como responsables de este espacio será un verdadero gusto el poderles brindar nuestros servicios. La Biblioteca Braille es la única con acceso libre, la cual busca satisfacer las necesidades informativas de las personas con discapacidad visual.